Mr. Mrs. Artulfo González y todos los miembros que han hecho esto posible. Vamos a seguir enviándoles más elecciones hasta la una de la mañana, aparte de Aurelia Ríos también, de la familia Ríos. Vamos a enviarles, this one goes out to the Mrs. y Butch, que nos acompañan from Austin, Texas. Hey Butch, this one's brilliant. Vamos a enviarles esto que dice así. ¡Ay, ay, ay! ¡Y ánimo! Apenas comenzó el party. Para Silviestre y Fina que nos acompañan, Beto García y su esposa que nos acompañan. A ti te quiero, mujer, y me hace que seas pasada. Come on, Butch, get up. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Y vos sabías que, porque eras mujer pasada? ¿Y vos sabías que, porque eras mujer pasada? ¡Ay, ay, 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 Y he hecho en todos los arreglos Todos deseabas mi amor Cuántos de amores te olvidabas Y creí tu amor de mí Cuántos de amores te amabas Pero llegaste a saber Que con mi amor te juzgabas Y con el tiempo supiste Como yo que tú me amabas Y continuando ¡Vamos! Y aquíís de nuevo